¡Gracias! 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 y 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 en este paso oficial que les contan de la institución educativa 763 agropecuario piloto de nuestra provincia de Atalaya diversos profesionales incorporados a la tarea educativa han desarrollado acciones de gestión como directores y 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 En el año 2004 fue director, el ingeniero John Marcos Pandura Cometivos. En el año 2005, Jorge Rúzz y Manpérez. Posteriormente, en el año 96, por segunda vez, el ingeniero Mario Ruiz Moli. Con bendiciones, aplausos, señoras y señores, para el Estado Mayor y el batallón de varones de la institución educativa agropecuaria opinosa de nuestra provincia de Azalaya. Estos jóvenes reciben además de la formación académica, reciben formación técnica y las actividades... ¡Porten los aplausos, señoras y señores, para la institución educativa 64121 San Francisco de Aziz! ¡Suscríbete al canal! ¡Porten los aplausos premios en concursos de desfile obtenido en la institución educativa 64121 San Francisco de Aziz! Y aquí precisamente está frente al escenario el Bosque de Gallardete de honor de la institución educativa San Francisco de Aziz. Bosque de Gallardete de admirar paso al desfile de los escolares y maestros de la institución educativa San Francisco de Aziz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias... ...es un programa de corte y confección... ...con la participación... ...de jóvenes, señoritas, señoras... ...que nos ven en el corte y la confección... Un importante espacio para generar sus recursos, los propios recursos económicos, para poder asociarse también y para poder brindar servicios textiles, de confección textil en nuestra ciudad de Atalaya. La carpintería y la evanistería también es otro de los programas que brinda nuestra universidad a través del centro Nopoqui, donde se transforma la madera. Los estudiantes del centro convierten a la carpintería y la evanistería en un arte, porque se construyen muebles de madera fina, se construyen muebles para el hogar, para el comercio y para todo espacio donde se requiera un mueble de madera. A ellos también les brindamos un fuertísimo aplauso, por favor, porque son parte importante de la universidad. La formación en la ciencia y la tecnología, en el manejo de la cibernética, también es otro de los espacios que brinda la universidad a través del programa de computación e informática. Uno de los estudiantes del centro Nopoqui, computación e informática. Señoras y señores, acercándose también al estrado oficial, la representación del gobierno regional Nucayali a través de la Gerencia Territorial de Atalaya. A través del gerente, ingeniero forestal Andy Saavedra Ríos, nuestra oportunidad representado por el magíster Hugo Pérez Vázquez, administrador.